Música Son como mil y tantos millones de pesos con respecto al golpe En la de PEMO son alrededor de 3 mil y tantos millones de pesos más Viene la compra de 20 patrullas de parte del gobierno regional 40 camionetas de patrullas de gemictos Los portales que hemos mencionado junto con las centrales de Cenco Son alrededor de 7 mil millones de pesos más Estamos apostando una fuerte inversión en seguridad pública en la región de Aji Y ahí, como lo han estado conocido con la inversión que hace el gobierno central Estos vehículos que están instalando hoy día son del gobierno central No son nuestros, los nuestros van a llegar más o menos en el mes de junio Así que hay un gran compromiso de parte del gobierno regional El Consejo Regional por la seguridad pública de la región Y eso se ha comprometido tanto en inversión como en diseño en el caso de Machalí Gobernador, ¿hay algún proyecto que vaya enfocado a algo más allá de los patrullajes? Más policías, más autos de carabineros, de la PDI en la calle Que vaya enfocado, por ejemplo, a mejorar la tecnología, la inteligencia, las investigaciones penales Sí, bueno, en el caso de los portales están trabajados junto con la Fiscalía y investigaciones Son portales que tienen cámaras de alta definición que sirven para la investigación, ¿no es cierto? Estamos comprando drones y por supuesto dispuestos a cualquier reglamento que tienen que caer en la investigación Ahí estamos haciendo también, aportando los laboratorios de investigaciones Y ahí conversamos hace muy poco, ¿no es cierto?, con el Fiscal Regional Que habíamos ofrecido inversión también en la Fiscalía Pero la Fiscalía tomó, a nivel nacional, tomó un dios paso atrás De recibir recursos de los gobiernos regionales Pero estamos dispuestos a que lo que sea planteado, poderlo financiar Porque tenemos, ¿no es cierto?, que las especificaciones O lo que está pidiendo técnicamente la Policía de Investigación de los Carabineros Es lo adecuado, así que ahí está nuestra disposición a colaborar Bueno, yo primero creo que lo reconocer y agradecer al gobierno regional de O'Higgins Primero, esta es la primera obra de muchas tantes que se han hecho en Carabineros Pero la significancia especial que tiene es que por primera vez se construye un cuartel Exclusivamente para el Grupo de Operaciones Policiales Especiales Nuestra unidad de élite, que tanto prestigio le ha dado a Carabineros como a Chile A nivel internacional Una fuerza que está permanentemente haciendo labores extremas, complejas En beneficio de la ciudadanía Requería también, ¿cierto?, de contar con un espacio que estuviera acorde a dichas características Este cuartel es un reflejo de ello Es un cuartel que recoge las necesidades propias de una unidad especializada Como lo es el GOPE y obviamente también nos da ese input para seguir proyectando Y trabajando en futuros cuarteles para esta unidad especializada Que tanto, tanto aporta a la institución Por cierto, la posibilidad de poder trabajar con el gobierno regional ha sido fundamental Para poder sacar adelante este proyecto como otro La compra de vehículos, eventualmente también la compra de un helicóptero para la región Que son todas cosas que vamos a trabajar, ¿cierto? Me comprometí con el gobernador para participar del próximo consejo regional De tal manera de traer la propuesta concreta de una aeronave para la región Y también ir consolidando, ¿cierto?, la compra de los cerca de 40 vehículos Que son para la región de O'Higgins Así que solamente agradecerle Yo creo que el trabajo colaborativo, integrado, junto a Caraguerero Es lo que va a permitir entregar mejores condiciones de seguridad también a la región Como San Fernandino, Colchagüino y de esta región Un abrazo grande y muchas gracias por todo Muchas gracias por recibirnos, primero que todo, alcaldesa Por recibirnos en su comuna Que como muy bien decía el gobernador Junto al general Yañez Es una comuna en la que hemos transitado de paso Aledaña a comunas conocidas Por acá no íbamos al Cerro Orocoipo Cuando es chico, no sé si todavía se puede ir caminando Pero es una felicidad poder ver que esta obra se concreta Me tocó también inspeccionarla junto a Carabineros Al gobernador hace ya un tiempo atrás Cuando estábamos en etapas previas Así que gracias por recibirnos Y en segundo lugar agradecer a Carabineros y Carabineras Que están desplegados en la región de O'Higgins A quienes asumen tareas de forma diaria Tareas nuevas, desafíos nuevos Pero por sobre todo apuntar a que la infraestructura policial No solamente llena un compromiso de Estado Y un vacío de Estado sino que también apunta a la dignidad De los trabajadores y las trabajadoras policiales Son personas que también requieren Como cualquier trabajador en este país Condiciones y espacios donde puedan llevar adelante su trabajo Que lo puedan hacer de forma digna Pero también de forma segura Y que la inversión estatal Y el país avance también Con las necesidades de infraestructura que tenemos Y esa infraestructura va desde los espacios físicos de trabajo Hasta las condiciones de las herramientas que tienen No nos olvidemos que cuando llegamos al gobierno En una ola de apoyos a la institución Donde habían demostraciones públicas Personas que se ponían gorros y poleras Se tomaron decisiones de cómo se apoyaba realmente a las policías Y una de las tantas formas de apoyar a las policías Era por ejemplo Que nos hiciéramos cargo De que un 50% del parque vehicular de Carabineros Estaba en un Estado que era Estado de Estado de Baja Y que con el mismo General Director Cuando llegamos al gobierno Y pude recorrer con él distintos lugares Y veíamos vehículos que estaban ahí Estacionados y que no podían ser usados Nos preguntábamos el por qué Y el cómo podíamos avanzar En que se repusiera ese parque vehicular Que significaba acortar tiempos de respuesta Que significaba mejores herramientas Para que el Estado cumpliera con su responsabilidad de proteger Y esto, la inauguración de este GOPE Que como muy bien dice el gobernador regional Es una obra que se inició de manera previa Se transforma en una obra de Estado Y la que nos corresponde a nosotros como gobierno Nos hicimos cargo de la última parte De acompañar, de supervisar, junto a Carabineros Pero una decisión que se tomó de manera previa ¿Y por qué les digo esto? Porque con ello aprovecho de saludar No solamente al gobernador Un gobernador que dicho sea de paso Es con los gobernadores con quienes más Hemos podido avanzar en materias de seguridad Y prevención del delito Pero es verdad La región de O'Higgins fue una región pionera En firmar un convenio de traspaso de tecnología De que mandamos equipos de la subsecretaría De prevención del delito A la primera región que los mandamos fue acá Porque se tomó una decisión Pero una decisión que no tomó solo Que tomó junto a su consejo regional Y muchas veces se requieren liderazgos A nivel regional por parte de gobernadores y gobernadoras Pero cuando los consejos regionales no acompañan Es muy difícil Y por supuesto que hay discusiones públicas Hay debates que son totalmente legítimos y válidos Pero yo quiero reconocer en esta región Que hay un gobierno regional Con un sentido de bien superior Que es la seguridad Y que ha permitido que se avancen cosas En que otras regiones no se ha podido avanzar Y parte de lo que estamos acá es eso Parte de los esfuerzos en televigilancia son eso Y parte de cómo la región de O'Higgins Va a estar dotada para quienes habitan su región De una manera mucho mejor Y un pie mucho mejor Que otras regiones Es producto de un trabajo político Y un trabajo serio que se ha hecho acá Y que traspasa fronteras partidarias Y creo que eso no hay que olvidarse Y va muy de la mano con lo que mencionaba la alcaldesa Las necesidades de las comunas Particularmente las comunas urbanos rurales Las comunas rurales Que viven la seguridad de una manera distinta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!